El club tiene que dar las gracias a esa afición que ha respondido de manera espectacular. Llevamos prácticamente casi 16.000 entradas vendidas y el 75% de los abonados han sacado su entrada. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción tener el equipo que tenemos y que está dando esta respuesta. Eso nos garantiza que el partido va a ser una fiesta y que la gente va a disfrutar. En cuanto a lo que tú me estabas preguntando, el día 31 termina el plazo para que todos los abonados puedan sacar su entrada de abono. Y a partir de ese día se liberan esas entradas y decae el precio de abonados y solamente podrán sacar entradas de precio general. Esos días hasta el día 4 tienen para poder seguir sacando, ellos como en esa exclusividad, una entrada pero ya de general. Ya no podrán sacar la entrada de abonados porque a partir de ese día, el día 31, se liberan todos los espacios. Las entradas restantes saldrán a la venta a partir del día 5 para el público en general. Desde la plataforma, las taquillas hasta el día que estén abiertas, pueden sacar su entrada, como están haciendo hasta ahora. Y a partir del domingo ya no dispondrán ni de su asiento ni del precio al cual ahora mismo están comprando. Aquí a esa fecha entendemos que por el ritmo que estamos llevando, prácticamente, si no el 100%, pero si no es un porcentaje más alto, habrán sacado su entrada y los que no la hayan sacado a partir de esa fecha, su espacio queda liberado. A partir de ese día, toda entrada que no haya sido comprada por abonados, porque son los que pueden comprar hasta ese momento, ya salen a la venta en general en taquillas hasta el momento, hasta el día del partido. Yo creo que para nosotros era también una responsabilidad, y así también la había anunciado el presidente en su momento, de disponer de un producto diferente a la boda doble vuelta para que podamos tener una accesibilidad mayor. Y de esa manera hemos sacado un pack de invierno con seis partidos, que yo creo que son suficientemente atractivos en cuanto al precio, para que al final sea un regalo más en esta fecha y los Reyes Magos también puedan traer alguna cosa diferente. Yo creo que era lo que todos queríamos, que al final tuviéramos esa respuesta por parte de todo el mundo, y yo creo que es un motivo de felicidad, de agradecimiento, que en estas fechas la gente pueda disfrutar de un espectáculo único, como ya dijeron hace ya unos días, y la verdad es que yo creo que va a ser, vamos a poner todo lo que está a nuestra parte para tener un espacio, una fanzón, que la gente pueda disfrutar, y que sea un momento que todos disfrutemos. Gracias por ver el video.